¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de Cocina con Charly y hoy he dicho, ¿por qué no hacemos unos mostachones? Que teníamos ganas de hacerlo y para eso aquí tenemos la receta. Para hacer nuestros mostachones vamos a utilizar estos ingredientes, 3 huevos, 50 gramos de harina de trigo, 50 gramos de azúcar, 50 mililitros de aceite de oliva, una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de polvo de hornear o de levadura tipo royal. Lo primero que vamos a hacer es poner los 3 huevos en la batidora. Con el azúcar. Y ahora esto lo vamos a batir todo hasta que se haga una crema blanquecina. Bueno, una vez que ya ha blanqueado los huevos, le vamos a echar el aceite poquito a poco. Le vamos a dar un poquito más de velocidad. Y ahora le vamos a echar la esencia de vainilla. Bueno, pues ya la tenemos y ya por último la apagamos y lo que vamos a hacer es echar toda la harina y la vamos a camisar. Vamos a quitarlo de aquí el bol, para que eso no sea más fácil. Vamos a poner aquí el colador. Vamos a echar la harina. Y vamos a echar también la levadura. Vamos a camisar. Y ahora lo vamos a mover, como ven, todo el molvente. Poquito a poco. Hasta tenerla toda integrada. Bueno, como veis, ya lo tenemos todo integrada. Y mirad cómo tiene que quedar. Ahora hemos puesto el horno a precalentar 180 grados. Y ahora esto lo vamos a meter en una manga pastelera. Y lo vamos a echar en una bandeja. Bueno, como veréis, hemos puesto una bandeja con papel este de horno. Preparado para el horno. Y lo que vamos a hacer es cortar la puntita a la manga pastelera. A ver. Y vamos a ir haciendo las trocletas. Más o menos que veamos cómo va a quedar el tamaño. Yo creo que ya vale. Vamos a poner una separación de una a otra para que no se peguen. Esto que estoy haciendo yo con la manga pastelera también lo podéis hacer con dos cucharas, ¿eh? Mira, ya tenemos nuestras primeras hechas. Las vamos a meter en el horno a 180 grados y lo vamos a dejar sobre unos 15 o 20 minutos. Bueno, pues ya hemos sacado los primeros, como estáis viendo. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlos para separarlos unos de otros. Ya cuando estén todos os enseñaré cómo han quedado. Ya los tenemos todos aquí sacados. Mira cómo han quedado. Voy a partir uno por la mitad para que veáis cómo queda por dentro. Mira. Mira. Qué cosa más buena. Está buenísimo. Hacerlo de verdad que os va a gustar. Y es muy fácil de hacer. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal y meterse en la página de Facebook que es Cocina con Charly. Un besito y hasta otro vídeo. Chau. Chau.